En la diapositiva voy a hablar de quién fue Álvaro de Bazán, un gran estratega militar y hablaré también de algunas conmemoraciones que le dieron los monarcas de su tiempo. En el 12 diciembre de 1526 en Granada, su padre fue Álvaro de Bazán, conocido viejo. Su padre fue marinero de Navarra y alcanzó el verdadero almirante y su hermano fue Alonso de Cartagena. Al igual que su hermano Álvaro de Bazán también fueron militares y tuvieron grandes hazañas militares durante su tiempo, durante los reinos de Carlos V y Felipe II. Álvaro de Bazán fue nombrado al rey del castillo de Gibraltar en 1574. Al año siguiente ingresó en la marina y diez años más tarde participó en la batalla de muros, asignado por la escuadra mediterránea. En 1554 le nombraron al teniente de la Armada Mediterránea dirigida por el almirante García Álvarez de Toledo y Osorio y también participó en la defensa de Malta frente a los turcos. Recordemos que en 1453 es cuando cae el imperio bizantino y se produce el auge de los otomanos. Y a partir de ahí jugando hay luchas entre las religiones católicas ortodoxas frente a los otomanos por el control de Europa. En 1576 ascendió a la competencia general de las Galeras Napolitanas y en el año 1571 participó en la oposición de la jafatura de la batalla de Lepanto. Decir que la batalla de Lepanto fue la victoria de España y sus aliados entre ellos por Venencia. Bueno, se le conoció como la Liga Católica frente a los otomanos y también participó en el manastro de Felipe II y fue, como diríamos, un triunfo de Occidente frente a los turcos. Bueno, ¿qué más de Álvaro de Bazán? Pues que accedió también a la Capitanía General de las Galeras de España 10 años antes. He dicho la de Napolitanas, que fue en 1576 en la cual accedió aquí en las Galeras de España y en 1580 participó y dirigió a la invasión marítima sobre Portugal. A partir de ese momento, en 1580, se produjo la unión ibérica entre España y Portugal, que fue hasta 1640, a la cual Portugal se independizó. La titularidad por vinculación al marquesano de Santa Cruz, Álvaro de Bazán y también el título almirante de la Mar Oceana. Le nombraron Grande de España en 1583. Es decir, todos esos títulos que he dicho en 1583 fue lo cual lo nombró el monarca de su tiempo, que en ese momento era Felipe II, por todas las batallas y logros que había conseguido el almirante Álvaro de Bazán. En 1586 va a renunciar al proyecto de la Constitución de la Escuadra para llevar a cabo la invasión sobre Inglaterra y también la dirección en la cual Felipe II, en 1553, se casó con María I de Tudor. Pero claro, al morir madre I sin descendencia, su hermana Isabel II no aceptó casas con Felipe II y a partir de ese momento es cuando se produjo las rivalidades entre España y Reino Unido o Inglaterra. Y nada, el 9 de febrero de 1588 murió en Lisboa Álvaro de Bazán y con ello, bueno, termino este vídeo. Un saludo, si os molan las biografías, comentadlo y suscribiros. Un saludo, si os molan las biografías, comentadlo y suscribiros.